Música ¿Cómo están? Buenas noches El día de hoy les traigo una herramienta muy útil que nos va a servir, que nos va a ayudar a todos por lo menos nosotros que estamos pendientes de las redes sociales, que ocupamos nuestras fotos para compartirlas para los Challenger nuevos y tenemos la foto y a veces la foto le falta algo, entonces vamos a utilizar ahora una herramienta muy útil muy nueva y lo mejor de todo es totalmente gratis ahora bien vamos a comenzar ahora bien vamos a comenzar y este es mi escritorio, bienvenidos a mi escritorio, así que la herramienta que vamos vamos a utilizar para trabajar se llama Jin aquí vemos la versión yo le voy a dejar el link donde la pueden descargar es la versión actualizada Jin 2.10 la verdad la conocí porque andaba buscando a alguien que me compartiera adobe photoshop para la edición de fotos para la edición de fotos tú sabes que a veces no nos ayuda simplemente solo tener el software sino que hay software que son bastantes complicados que necesitas no un tutorial sino que una masterclass para poder comprenderlos entonces me recomendaron Jin yo no lo conocía por nada así que fue mi primera experiencia tampoco había tenido no había usado a lo de photoshop simplemente quería descargarlo para aprenderlo a usar en el camino y con tantos tutoriales en youtube pues decidí bajarme de Jin así que el día de hoy voy a darle aquí donde dice archivo me voy a crear algo nuevo y ahí tú le puedes dar las dimensiones de tu del lienzo que quieres de la imagen que quieres si quieres una imagen para portada si quieres una imagen rectangular tú le das ahí las dimensiones que tú quieres le damos en aceptar para mí está bien estos parámetros tú le puedes cambiar a 1080 x 720 o lo que tú quieras y vamos a hacer algo permítanme yo creo que hasta las teclas me van a escuchar así que quiero ver aparte de eso también voy a agregar quiero ver voy a minimizar ya tengo una foto aquí de las fotos que he estado editando aquí nos pregunta si le queremos que tiene un color incrustado y que se queremos convertir al espacio de trabajo o sea al lienzo le damos convertir bueno ahora que hemos puesto la imagen me voy aquí al icono los iconos tienen sus nombres y no son nada difíciles de utilizar así que no se preocupe que va a ser algo abstracto o algo que va a necesitar todo bajar todo un 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 que un archivo para aprenderlo a usar así que cuando se refiere a escalar es trabajar el tamaño entonces yo le doy aquí a escalar y ya el suelo se está moviendo luego aquí en esta flechita que es la que tiene varias direcciones en cuatro direcciones entonces me dejé el icono para poder mover la imagen para que la arrastremos al lugar donde la vamos a posicionar a posicionar pero está muy grande así que aún así yo necesito a mis amigas más pequeñas ¿por qué? porque voy a duplicar esta capa todavía voy a duplicar porque me va a servir ahora exacto ahí está donde la queremos necesito una copia entonces le doy un clic derecho para ver que opciones que me presente ¿verdad? usted puede escoger algo más pues una capa nueva en este caso vamos a escoger duplicar la capa ¿por qué? porque yo quiero que vean lo que vamos a hacer y puedo mover esta hacia acá no me voy a poner a hacerlo dejarla con un diámetro exacto porque lo que quiero que vean es lo que vamos a hacer la imagen a simple vista se ve muy bien me encanta la sonrisa de ex alumna se ve muy bien me gusta mucho la foto pero quiero algo más no quiero un filtro quiero nos vamos aquí a la pestaña archivo editar seleccionar vista imagen capa colores a donde sea colores y puedo ver donde dice brillo y contraste aquí en brillo y contraste vamos a simplemente seleccionar la capa que quiero que cambie que es la de copia por ejemplo puede ser la otra también entonces voy a mover el contraste voy a mover el contraste hacia el lado derecho y ustedes se fijan como los colores avivan un poco más y usted puede ver una gran diferencia entre esta incluso si yo quiero a gusto de cada quien verdad puedo hacer esto y la imagen avivó más el color tanto del pavimento como del cabello la sonrisa más blanca la tez de ellas se ve muy diferente hasta el celeste del vestido cambió entonces mire la diferencia mire la diferencia entre las dos fotografías se ve hasta más viva esta que esta incluso ya al tener las dos vemos como esta parece una foto antigua parece una foto vieja entonces como dar vida pues simplemente me fui a los colores y se lo voy a repetir brillo y contraste está muy sencillo el programa es totalmente gratis a diferencia de adobe verdad yo sé que puedes encontrar quizás en adobe photoshop algunas opciones más complejas mejores pero este es un programa totalmente gratuito y muy fácil de utilizar con el que puedes darle un poquito más de vida a tus imágenes para guardarla simplemente te vas aquí donde dice archivo y exportar como ahí en exportar como vas a guardarla como jpg o png y luego la pones escoges el lugar donde la quieres guardar si aquí te dejo entonces mi tutorial está muy sencillo y mi recomendación verdad para ahora que hay tanto challenger nuevo si quieres que tu foto luzca un poquito mejor así que lo puedes hacer desde tu computadora un saludo para todos no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse si te dejo no olviden suscribirse y activar si te dejo x ¡Gracias!